Alejandro Galeano es director de la institución educativa bilingüe 5792, que está ubicada entre dos comunidades campesinas en las alturas de Paucartambo, en Cusco, donde estudian 72 niños, tanto en idioma quechua como español. El profesor Galeano participa por primera vez junto a otros 31 docentes provenientes de las zonas rurales y fronterizas del país, en un programa de alta especialización en gestión educativa, organizado por el Ministerio de Educación en alianza estratégica con la Universidad ESAN. No es posible hacer la reforma que queremos si es que no contamos con buenos directores y directores. El tener buenos directores y directoras es clave en esta estrategia de cambio que queremos. Hemos iniciado hace unos meses el Ministerio de Educación. Los 32 directores fueron seleccionados rigurosamente tras una convocatoria que se hizo llegar a todas las unidades de gestión educativa local de las 24 regiones del país. La comunidad a la cual yo laboro está ubicada en Loreto, la frontera con Ecuador. Tal es el caso que para llegar al Ecuador son una hora y media, la ciudad más cercana, en lancha. Mientras para llegar a la capital del distrito de nuestra comunidad son seis días de viaje, en lancha misma. Entonces eso hace ver que la comunidad tiene mucho más relación con el Ecuador que con el Perú. Me alegra por eso que el Ministerio de Educación se haya acordado de nosotros porque somos los que más necesitamos. Este esfuerzo del sector educación se realiza en el marco de una política de revalorización del rol pedagógico de la gestión escolar, orientado a lograr eficiencia, equidad, inclusión y transparencia, asimismo promoviendo un enfoque territorial e intercultural. La apuesta de este año es involucrar a directores en realidad de áreas rurales que son los que normalmente no acceden a esta clase de capacitaciones. Entonces el esfuerzo de este año ha sido asociarnos con ESAM para poder involucrar a directores de estas áreas que tienen los mayores niveles complejos de gestión, dado que tienen que establecer redes y tienen que hacerlo en zonas dispersas. Durante siete semanas los directores asistieron por las mañanas a la Universidad de ESAM. Una plana docente de primer nivel se encargó de brindar un enfoque gerencial a su capacitación en temas referentes a las tecnologías de la información, gestión del conocimiento, análisis estratégico, administración, economía y negociación y manejo de conflictos. Hemos visto que necesitamos tener directores que tengan una capacidad de analizar los conflictos antes de plantear soluciones. Aprender a escuchar, aprender a utilizar la escucha activa y también tienen que tener una inteligencia emocional, es decir, controlar sus emociones para poder colaborar en la solución de los conflictos. Voy a tener que implementar esta cultura de paz con mis niños, con mis docentes, con la comunidad y por qué no también con las instituciones quienes conformamos en la zona alta a nivel de la red educativa. Asimismo se realizaron talleres de metodología, trabajo en equipo, manejo de la tolerancia, el estrés, liderazgo y comunicaciones efectivas. Liderazgo no es lo que yo hice, liderazgo es lo que sucedió. Y cuál es mi rol como gerente o director, crear ese clima para que el que tiene una idea se atreva a plantearla y yo lo ayudo luego a que cumpla todo el proceso. Más allá de que en el fondo como carrera básica son profesores, nosotros consideramos que además la responsabilidad que tienen es una responsabilidad gerencial. Por lo tanto, el programa que llevan ellos durante estos dos meses trata de resumir de manera adecuada cursos que todo gerente debería conocer. La idea es empezar a ampliar esta clase de especializaciones para directores de áreas rurales así como lo hemos hecho con ESAN, con otras universidades y convocar en realidad un consorcio de alianza entre el ministerio y la universidad y la academia para que cada vez sean más las promociones de directores de áreas rurales que se favorezcan con esta clase de especializaciones. Por las tardes, los directores de zonas rurales recibieron asistencia técnica personalizada a cargo de especialistas de las distintas unidades de gestión del Ministerio de Educación. Esta estuvo orientada a promover la implementación de la política educativa para el quinquenio 2011-2016. Así, conocieron más sobre el proceso de reforma de las instituciones educativas, las escuelas Marca Perú, conceptos de inclusión y equidad y pautas para lograr una efectiva convivencia democrática en los centros escolares, acorde con la legislación actual sobre educación. Si en una institución educativa se presenta una situación de violencia, de acoso, de consumo de drogas o de abuso sexual, más que verlo ustedes como un problema social, es una oportunidad que puede servir para atender esa situación y favorecer la conciencia ética, la ciudadanía y una educación en valores que es necesario que todos puedan desarrollar. En la dinámica titulada ¿Qué ofrecemos a la escuela?, los directores dieron a conocer el entusiasmo que tienen por comenzar cuanto antes a aplicar lo aprendido en Lima. ¡Vamos a gerenciar el conocimiento! Somos un equipo muy preparado, altamente capacitado, estamos dispuestos a hacer la revolución en educación. Tras la ejecución de una exigente propuesta curricular, cada uno de los participantes llevará consigo a su institución educativa un proyecto factible de realizar en la red educativa a la que pertenecen. Para ello se organizaron en ocho grupos de trabajo. Nosotros vamos a desarrollar el proyecto de centro de producción artesanal porque nosotros contamos con la materia prima de nuestra propia región que es la arcilla. Ofrezco mi esfuerzo de buscar otros aliados a nivel de mi entorno, de mi Puruay, y que otros aliados de afuera me ayuden a mejorar, por ejemplo, mi carretera, a mejorar, por ejemplo, la luz eléctrica, a mejorar el internet. El proyecto que venimos desarrollando es la implementación de un centro de recursos tecnológicos para gestionar el conocimiento en los alumnos del nivel inicial. Este equipo lo conforman directores de la región de La Libertad y también de Piura. Nuestro proyecto se denomina Importancia de la gestión del conocimiento en las instituciones educativas de las zonas rurales. ¿En qué consiste? Consiste en implementar un repositorio del conocimiento. ¿Qué es esto? Para esto vamos a utilizar unas cuatro etapas que hemos empezado a aprender allá en el SAN. ¿Cuál es? La generación, la codificación, la distribución y el uso de qué? Del conocimiento. Porque de esta manera vamos a tener debidamente ordenado, ya sea, los cuentos, los trabalenguas y todo lo que se produzca dentro de una institución educativa. Más allá de la labor académica, los directores compartieron también momentos de esparcimiento. La convivencia durante casi dos meses fue una experiencia pluricultural sin precedentes. A partir de esta capacitación, los directores participantes han asumido el compromiso de convertirse en soporte técnico y organizacional para impulsar en sus regiones la transformación de la educación. Los directores nos comprometemos. ¡Cambiemos la educación! ¡Cambiemos todo!